Este es el mensaje de Xenomenoide y de Eddie Wolf Te lee como libro, güey Me lee como libro ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? Porque me lo acabas de decir Estamos aquí jugando Fortnite Y bueno, esta vez es Eddie Wolf Que tiene su propio canal de Twitch Por favor, síganlo, vamos a dejar su canal Sus redes sociales abajo para que lo sigan Exacto O aquí, aquí, justamente en la cara de ese apolo Ahora ya Ahora le va a editar mucho este niño Sí, Mario va a poner el canal de Eddie Wolf Yo quiero ver ese botón en mi cara Nos va a este Nos va a llevar a la victoria Lalo, una victoria que hace Años que no ¿Qué es el banco de mejora? Pues un banco mejorado Me ves todo güey Pero tengo información Eran bots Yo los remate Ya los remata Eran bots, güey Eran bots Eran bots Oigan, pueden dejar de Menospreciar mi historia No, no son muy difíciles Si construyen Cuidado Vamos güey, vamos Tranquilo bebé, todo va a estar bien Oh no, estamos en el veneno Sal de aquí David, sal de aquí ¿Cuál te vino güey? Había como, nos lanzaron Mientras yo te estaba Gas ¿Cuánto se volvió este juego tan peligroso? Yo te veo, yo te cubro Yo te veo, te cubro Yo te veo, te cubro Para él, déjalo, déjalo Ah, mira Tengo un recuerdo David, estoy atrás de ti Atrás de ti Ya sé güey Pero man Te quedó Ah, no Ya, ya se murió Aquí vamos a estar seguros Aquí te lo puedo Jeje, bien Oye, este Eddie Wolf hasta para curarte Te regaña Te avienta las vendas en la cara Es porque me vengo a proteger a estos chavos Dice, toma Métete esto por el culo Luego te explico A Mario le encanta subirse al carrito Es como Lalo diga Lalo dice Afuera es peligroso No hagan pendejadas Y Mario Ah, el carro Voy a dar vueltas en el carro Y Mario ¿Mexicano? Para aprovechar su segunda oportunidad Wey Ya me pude subir esta mamada Y por mamada se refiere a mi pito Es una mamada ¿Cómo me agacho? Tiene sótano ¿Dónde está mi...? Ah, mira, puntos de experiencia ¡Papá! 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 ¡Ya se fue! ¡Nos dejó! ¡Marica! 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 ¿Dónde estás, Marica? ¡Ayer le mandé a... Ayer le mandé ese video A mi mamá ¡A chingados! ¡Puta madre! ¿A qué no hubieron? ¡Tiraron al jefe! ¡Levántenlo! ¡Oh, jefe! ¡Alguien recupera al jefe! Ya está, ya está entero Tanque de gas al lado ¿Ahora las casas vienen con gas? No, hay tanques de gas Para llenar la gasolina a los coches Pero le pegué sin querer explotar en chingas ¿A quién le mandaste el de Marica? A Anel porque no quería ver una película de miedo ¡Marica! ¡Marica! ¡Eh! ¡Ya encontré a Marica! Colgada de ahí de un precipicio La Marica ¡Wow! Tengo miedo papá Tengo miedo Un helicóptero nos mató la última vez No mames ¿Cómo vas a enfrentarte un helicóptero? Ya vi el helipóptero ¿Helipóptero? ¿Vamos a atacarlo? ¿O es mucho para nosotros? ¡Ready, pap! ¡Uy, el cuchillo! Le dio culo, no le dio culo, se bajaron ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete! ¡Scríbete, suscríbete, 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 suscríbete! ¡Scríbete, suscríbete! ¡Scríbete, suscríbete, suscríbete! ¡Hola, Mario! ¡Hola, Mario! ¡Hola, Mario! ¡Oigan, el jefe! ¡El jefe dijo que eso estaba mal! Pero primero voy a pasar por mis huiscas ¿Te puedo hacer una mamá así? ¿Puedes hacerme dos? Pero me llevas a dos lugares distintos ¡Está bien! ¿Dónde? Sí, pero ¿de dónde te dispararon? No, no sé ¡Ah! ¡El helicóptero que estaba! ¡Suroeste, 120! Ah, creo que fueron los de la fábrica, ¿no? ¡Ah! 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 ¡Mi pierna! ¡Ah! ¡Me dieron! ¡Me han dicho si tocaradean! ¡No me están disparando y tú no me estás haciendo nada! ¿Por qué? ¡Ya me mataron! ¿Qué? ¿Ya mataron a esos güeyes? ¡Oh! ¡Maté uno a mí! ¡Ah! ¡El helicóptero! Ok, yo intentaré ir por DC ¡Ay! ¡Me destruyó la banda de ositos porque Mario no sirvió para ni merga! Güey, me agarraron desprevenida ¡Cámara Maverick! ¡Chíngatelos! ¡Ellos nos chingaron a nosotros! ¡Y se va! ¡Voy a ir con Lalo! Oye, Lalo, agarré mi tarjeta de memoria ¡No, manches! ¡No! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡No! ¡Te vi con Lalo! ¡Shit! ¡Eso! Y Lalo trae un pinche cuen... ¡Cañón, eh! ¡Oh! 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 ¡Casi! ¡Oh Dios! ¡Está creando! ¡Ah! ¡Tú puedes Lalo! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes Lalo! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡No entiendo qué está pasando! Me siento como en la película esta del origen ¡Ah! ¡Dónde! ¡Oh Dios! ¿Dónde está el oso? ¿Dónde está el oso baboso? ¡Ahí está! ¡Arriba! ¡Ah! ¡Me maldizaste! ¡No entiendo qué está pasando! ¡No lo debes de entender! ¡Sólo víbelo! Ok Lo estoy viviendo Yo no estoy teniendo un pito ¡Oh Dios! ¡Está creando la fortaleza! ¡Ven a la fortaleza arriba de la fortaleza! ¡Y el oso está arriba! ¡Eh! ¡No! 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 ¡Madre Dios! ¡No! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está todavía llenísimo! ¡No mames! ¡Sí! ¡O sea! Le bajé el escudo y le bajé vida y el hijo de la chingada no se muere! ¡Sí tenía más compañero! ¡Sí! ¿Te saltaron? ¡Ah no! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Eh! 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 No voy a poner una monachina! ¡Va a regresar! ¡No! ¡Va al baño! ¡Pero va a regresar! ¡Ahí con lo volador! Bueno, será el viaje de David a reencontrarnos. ¿Qué tal? Por favor, ¿puedes voltearse al cielo y ver cómo David siga volando sin rumbo? ¡Adiós, David! ¡Adiós! ¡Ay, que salga del gameplay! Ponle una cancioncita triste de que adiós. ¿Qué pasó para mi vida? Güey, ¿por qué estaba flotando en el universo? Porque... Porque nunca te bajaste. No me esperaron. ¿Qué les pasa? Porque te quedaste dormido en el camión y el chupar te sacó. Y cuando me gustan salir, chale. ¡Sí! ¡Sí! Ya habla en la audiencia de David en busca de la vida. ¡Sí! Lalo tiene un helicóptero. Creo que Lalo va en una misión de rescate por David. ¡Ay, David! Siempre iba a sacar... Rescata por el soldado gato. Es como cuando la mamá cuerva por su hijo más pendejo. Dice, ¡ah, ya tengo que ir por él! Con Tom Cruise. O sea, y no sé, pero lo que no entiende Lalo es que va por el gatito, que fue por el gatito que se fue, hacía lo güey, y nos dejó solos, y ¿quién nos va a defender a nosotros? No, 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 Lute. No creo que haya gente ahí, está súper fuera de zona. Ah, mira. Creo que eso es lo que vive una mamá gato callejera, ¿no? Es como, los dejé ahí, güey, ahí están seguros, no les va a pasar nada, güey, por el que se... El que se escapa. Se va a regresar y ya van a estar todos muertos. Sí, sí. Así va a ser, güey. Qué triste final. Que yo dejé a mis hijos aquí. Perdón. Yo los había ponido aquí, no me están... Yo los había ponido aquí. Eso va a pasar, güey, porque he encontrado un chingo de balas, pero nada de arma. Yo no fui yo contra el mundo, hay que aprender a sobrevivir. ¿Dónde estás? Arriba. Ya, ya perdí a Mario. Está aquí, está aquí. Tranquilo. ¿Por qué me disparas? Me espantaste. Ah, güey, es... Es mamá. Mamá cabronadísima. Get over here. Get over here. Está ahí Scorpion. Get over here. No, espera, era broma. Le voy a decir a mamá. Hombre de sangre. Le voy a decir a mamá que me abandonaste. ¿Y qué haces con las llamas? A ver, a ver qué es esto. Mamá nos está limpiando con su lengua. Yeah. Ah, mira, se ve más mamalón ahora. Venga, nija. Se ve más mamalón. Ahí está. Ahí va. Ah, güey. Tomen esto. Les está echando sus bolsitas con caca. Ah, pensé que eran bombas. ¿Son qué? ¿Son trampolines? No, son curas. Ah. ¿Qué, mis curas? Barrera. Si camina a la zona, ustedes caminan a la zona. ¿Qué zona? La cabezona. ¡Eh! Ah, no manches. Tienes un Chevy rojo, mamá. Espera, estamos dejando el helicóptero, pero el Chevy no. Sí. ¡Hola! O sea, aquí las armas moradas son las chidas, las fuertes, ¿no? Ajá. Las armas verdes son las piteras y las armas azules. No, eso es mi trailer, güey. Todavía que fuimos a rescatarte y te... Pero, ¿y David qué es esto ya? Es que soy un gatito juguetón. Es un glorioso idiota. ¿Puedo dispararle en su cara, mamá? De mamá. Sígueme, camión. Camión, sígueme. Sí, sigue, sigue. Siga el Chevy. Pero es que la cabezona, mamá. Ya, aquí ya es una. Aquí ya tembona, dice. Ah, ok. Ya no, ya no, ya no. ¿Y hay una persona ahí? Ah, no. Ah, no, sí, es una persona. Májense. Ya, ya, ya nos bajamos. Órale, 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 putazos, putazos. Yo le rompo su escudo. Ustedes matenlo, yo le rompo sus barreras. Yo le leí, yo leí, yo leí. ¡Uh! Ya, se cayó. Voy por él. ¡Me estoy encendiendo, me estoy encendiendo! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Ah, Mario está muerto. Voy a robar la información. ¡Ah, no me ha hecho! ¡No! ¡Ah! ¡Maldito sea! El primer autocinema de Cinemex. ¡Ah, sí, vi! ¡Que van a sacar pelicula! ¿Qué? ¡Tú puedes, tú puedes, Lalo! ¡Tú puedes, tú puedes, tú puedes, Lalo! ¡Ah, no manches, pero! ¡No manches, Lalo! ¡Lo tienes bien difícil! ¡No! Mira, te voy a revivir. Corremos de aquí como, como, como. Agarramos ese carro y dejamos algo. O nos ayudamos. ¡No! ¡Vamos a la verga! Vi como mataron a mamá. Esto va a dejarme traumado toda la vida. ¡No, mamá! Pinche niño maravilla también. Ya se murió. No, yo sigo vivo. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy, vas. Y vamos por la carta de mamá. Cuando sea seguro. La carta de mamá. ¿Nos dejó una carta? ¡Sí! ¡Ay! ¡Listo! Yo ya me voy a la verga, la neta. Que me quedes de estar mal. Agáchate, Seala, agáchate, agáchate. Seala, agáchate. Ya me agaché. Deja que se vayan. Sí, sí, sí. Rápido, rápido. Váyanse, váyanse. Ya no hay nada. Ya no hay nada. Ya váyanse. ¿Qué están cuidando muerto? ¡Garachas! Váyanse. Ya váyanse. ¿Qué están cuidando muerto? Váyanse. Y viene para abajo yo. Por eso es que vayamos por su tarjeta. ¡Es una trampa! ¡Es una trampa! ¡Uy! ¡No! ¡Me vio el otro! ¡Güey, vale madres! ¡No! ¡No! ¿También te mataron? No. Yo estoy aquí a escondido. Bueno, ve por la carta de mamá y después ve por la mía. ¡No, bueno! ¡Es una trampa! ¿Qué? ¿La carta de mamá está metida en el ano de los malos? Sí. Ya desapareció. Ya desapareció. ¡Ya, Mario! ¡Ve por... ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Haz algo! Todos sabemos que vas a morir, así que muere de una forma digna. Ok. Ya hay una venda. ¡Déjame ver! ¡Ja, ja, ja, ja! Mario le va a meter una venda. ¡Ya va mi verga! ¡Ay, Mario! ¡Qué acribillada, eh! Es que si no hubiera sido por los... Por los estos bots... ¡Número 7! ¡Número 7! Casi lo logramos. Oye, qué feo murió Lalo, que murió Nadine por dejarme. Es que eran demasiados. Es que eran demasiados. El problema fueron los bots que llegaron atrás. Sí, llegaron y feo ya. Sí. Nos vemos en el siguiente episodio. Se nos viene de donde tal vez... Tal vez logremos ganar algún día. Este juego tan difícil. Lleguemos al número 2.